Cambiamos radicalmente de tema para contarles que durante esta jornada se anunció la ampliación del programa Ecomercados Solidarios. Estamos hablando de una iniciativa que va a ayudar con alimentos a familias de escasos recursos. Busca asegurar el acceso a la alimentación, precisamente a aquellos que pertenezcan al 60% más vulnerable de la región en términos económicos y sociales, por supuesto. Programa que se financia con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este banco público entregará semanalmente entre 4 y 7 kilos de alimentos a familias priorizadas por las municipalidades que van a implementarlo, aprovechando productos que no se comercializan en ferias libres, supermercados y almacenes. Cada ecomercado podrá abastecer alrededor de 350 familias, lo que equivale a cerca de 8 toneladas de alimentos. Lo que es valorizado significa cerca de 25 mil pesos por familia. El Maul es la primera en todo el país que establece este ecomercado como una política regional y la ampliación fue presentada por el director nacional del FOSIS junto al gobierno regional y algunos municipios. Ya se había implementado Linares, ahora se van a sumar otras 7 comunas. Estamos hablando de Curicó, Molina, San Clemente, Constitución, San Javier, Parral y Cauquienes. Y se espera que próximamente se implemente en el resto. Tenemos declaraciones del director nacional del FOSIS quien encabezó esta presentación. Comenzamos con un piloto en la comuna de Linares, en la región del Maule, y ese piloto fue exitoso. Y dado el éxito, lo que estamos haciendo hoy es establecer en la región del Maule los ecomercados como una política regional. Los primeros, los ecomercados son espacios dignos en los cuales se distribuyen alimentos de forma gratuita. ¿Qué significa eso? Todos los ecomercados tienen resolución sanitaria y manipuladoras de alimentos que garantizan que los alimentos son aptos para el consumo humano. Y lo segundo es un esfuerzo solidario.